Yo soy Montserrat, soy investigadora postdoc en el Instituto de Astrofísica aquí en La Laguna y mi campo de investigación es las estrellas de neutrones y los agujeros negros. Las estrellas de neutrones y los agujeros negros, como veremos hoy, es la parte final, es el cadáver que deja las estrellas tras de sí. Pero, como estaba comentando, las estrellas, al igual que nosotros, tienen una vida. Se puede decir que ellas también nacen, crecen, se forman, luego viven una larga vida para finalmente tener una vejez, una muerte, dependiendo de cada estrella más normalita, otras espectaculares, y finalmente dejar su cadáver para mí, estudiarlo después para mí. Bien, entonces, en primer lugar, porque voy a decir estrellas azules, estrellas rojas, cuando ustedes miran al cielo, si estáis en un cielo limpio, podréis ver un montón de estrellas y algunas de ellas, si os fijáis, son un poco más rojizas y otras más azules, más brillantes. ¿Ustedes cuál diríais que son las estrellas calientes? Las más... Las azules son las más calientes. A pesar de que es lo contrario, que los artistas nos van diciendo que los colores azules son fríos y tal, pero realmente las estrellas azules son las más calientes y las rojas las más frías. Las estrellas emiten como un cuerpo negro y con la función de plan, no me voy a meter, tranquilo, pero básicamente, aquí, si la estrella está más o menos fría en la superficie, 4000 Kelvin, esta es la forma en la que emite, pues en el azul poquito, y el pico en donde más emite, esto es cuánto emite, cuán más brillante es, y esto es la longitud de onda, aquí está el rojo, aquí está el azul, pues por ejemplo si está con 4000 Kelvin en la superficie, pues el pico está aquí, en el amarillo. En cambio, si una estrella es muy caliente, tiene unos 7000 grados Kelvin en la superficie, la forma en la que emite es esta, y veis que el pico donde más emite, está en el azul. Entonces, yo ya no sé si estoy con muchos spoilers aquí cuando vayas. Entonces, un ejemplo de estrella azul es Rígel, que tiene unos 12000 grados Kelvin, esa es azul, luego nuestro Sol, es normalita, no nos emocionemos, es de lo más normal que hay por ahí, 5000, 7000 miligrados Kelvin, y después una roja, Betelgeuse. Estas Rígel y Betelgeuse, podéis verlas en la constelación de Orión. Aquí está Betelgeuse, que se ve rojita, y aquí está Rígel, que es azul. De todas maneras, esta es una constelación de invierno, o sea que si ahora vais no la vais a ver, pero si vais ahora, en verano, está Scorpio, súper bonita, es mi favorita, porque es que tiene la forma de un Scorpio. Y, ¿sí? ¿Hay mucha diferencia de las estrellas que nos puede hacer decir que vemos ahora con respecto a la península? Poquita. Si nosotros al estar un poco más al sur, vemos más estrellas que están en el hemisferio sur. Pero me refiero a todas las referencias que nos ve a nosotros. Sí, 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 estas las vais a ver. Orión, vamos, preciosa, grande, y Scorpión también. Sí. Y Scorpión además tiene una roja aquí, que se le dice que es el corazón del Scorpión. Muy bonita. No sé si vais a subir antes y de por la noche. No sé a cómo le está saliendo esta constelación, pero yo creo que la podréis ver. Se le preguntan a Alfredo o a Daniel, no sé qué van, quién va como sea. Entonces, las estrellas las podemos catalogar dependiendo de su temperatura y dependiendo de su color. Los astrofísicos, que lo hacemos todo súper sencillo, pues a las más brillantes, a las azules, o después B, A, F, G, K, M. Pero nosotros utilizamos esta frase para acordarnos. Oh baby, be a fine girl, oh guy, kiss me. Y ahora me voy a leer una que tengo aquí porque es en español, pero la verdad que es horrorosa. Oh bienaventurados aquellos feligreses, gritó Crispín mientras regaban nuestros sauces. Yo me inventaría una parte que se acuerde. Si ponemos las estrellas, dependiendo de su temperatura, del brillo que lo vemos, en un diagrama, en el que aquí en el eje Y tenemos luminosidad y aquí temperatura, obtenemos este diagrama que lo inventaron Hertzsprung y Russell. Y de ahí el diagrama Hertzsprung-Russell. O lo conocemos nosotros, el diagrama HR. Tú si tienes una conversación con un astrofísico y dices, ah sí, sí, el diagrama HR. Perfecto, ya ves que se ha visto todo. El diagrama HR es como la tabla periódica para los astrofísicos. Pones una estrella en este diagrama y sabes qué tipo de vida va a tener, cuánto tiempo va a vivir, cómo va a morir, etc. Pero vamos a empezar por el principio, que es cómo nacen las estrellas. Las estrellas se forman a partir de una nube de material que está estable en el medio interestelar, flotando casi todos hidrógenos, un poco de helio, otros materiales que a lo mejor se han enriquecido con la muerte de otras estrellas. Y está por ahí flotando. Y de repente hay una perturbación, una fuerza, que puede ser, por ejemplo, una explosión de supernova en la galaxia que perturbó el medio. Y en vez de quedarse ya en equilibrio, empiezan a colisionar las distintas moléculas, el polvo, empiezan a juntarse uno con otro. ¿Ustedes se les ha roto alguna vez un termómetro? Cuando están todas separadas las bolitas y luego se van juntando y juntando y se van creciendo y creciendo y creciendo. Pues eso es lo que pasa con las estrellas. Las estrellas o los planetas, que seguramente Joné les estuvo comentando. Entonces, cuando esto pasa, se forman unos discos, no queremos ir mucho más ahí, y el material se va agrupando, formando, y si se junta el suficiente material, muy muy denso, pueden hacer una estrella. Que la tenemos aquí en el centro. Aquí tenemos una estrella, después también hay planetas que se pueden ir creando alrededor. Y en las estrellas el tamaño importa, es importante. Y esto está mal dicho, no es el tamaño, es la masa. Dependiendo de cómo nazcan en este momento, de cuánta masa, de cuán masiva es la estrella, tendremos un tipo de estrella diferente. Y esto marcará la vida de esta estrella. Tenemos estrellas que son más pequeñitas, como las enanas rojas, son más frías, como les comenté, son rojas. Y luego pueden ser, si tienen mucha masa, por ejemplo, 20 veces la masa del Sol, son estrellas muy masivas y serán azules, las llamamos las supergigantes azules. Dependiendo de la masa, tendrán una vida o más larga, que son las estrellas pequeñas las que tienen una vida muy larga, y son las gigantes azules, las más grandes, las que tienen una vida muy corta. Yo normalmente utilizo este ejemplo, de que tenemos un coche muy chiquitito, con un depósito pequeño, pero consume muy poquito. Y entonces pueden estar por ahí recorriendo Tenerife Forever. En cambio, tenemos un tuaret como un supertanque, pero para mover esa masa, y son muy potentes, van a 200, 200, 300, pero se quema mucho más rápido el combustible. Entonces tienen una vida muy corta, se les acaba el tanque, el fuel, la gasolina, muy rápido. Y las enanas rojas todavía están por ahí, dando vueltas. Pues igual pasa con las estrellas. Entonces vamos a empezar a mirar las estrellas pequeñas, las estrellas de baja masa, que son rojas. Ellas se localizan en esta zona de aquí, del diagrama HR, porque son frías y no son muy luminosas. Estas estrellas, como estaba comentando, son frías, no son muy luminosas, porque al fin y al cabo no están produciendo, no tienen mucha, como se dice, tienen a menor ritmo las reacciones nucleares en su interior, son menos luminosas, pero tienen una vida larguísima. La vida de una enana roja son de, lo mire, mil billones de años, mil billones de años, eso pones un uno y nueve celos detrás, y eso es lo que es la vida de una estrella en ananas. Eso quiere decir que viven para siempre, porque la edad de nuestro universo hoy en día son trece mil setecientos millones de años, o sea, no digo que estas estrellas ahora tengan esa edad, pero van a vivir esos años. O sea, que van a estar ahí quemando, además porque van quemando su combustible muy despacito, y además pueden utilizar, al contrario que las estrellas más masivas que veremos después, pueden quemar, toda su masa está disponible para quemar, pueden quemar todo su hidrógeno, y entonces tienen mucho combustible, toda la masa de la estrella se puede convertir en helio, entonces viven mucho tiempo. Pues también tenemos lo que se llama las enanas marrones. Las enanas marrones, yo la verdad, que bueno, no llega a ser estrella, porque no se enciende nunca, no tienen la suficiente masa, para que el núcleo de la estrella tenga la suficiente temperatura para que empiecen las reacciones nucleares. Pero están calientes, y entonces se puede observar. Y esta, la primera vez que se observó fue aquí en Tenerife, por un grupo del Instituto de Astrofísica, y la primera la llamaron TID1, una nanomarro. Después están las estrellas de media masa. Ahí nos encontramos con nuestro Sol. Van desde 0,5 veces la masa del Sol, hasta las estrellas que tienen 9 veces la masa del Sol. Ellas se localizan en la parte media del diagrama HR. De hecho, hay una cosa que no les conté, pero bueno, es una tontería. En el diagrama HR podemos ver que hay distintas zonas. Esta de aquí se llama la secuencia principal. Y realmente es donde se encuentran, las estrellas que se encuentran en esta parte del diagrama, son estrellas que digamos que están en su vida adulta. Como nosotros, vamos. Y ahí se pasan la mayor parte de su vida. Después ya veremos que esto es cuando están en su vejez, cuando están terminando la vida, y por aquí es cuando están muertas. Entonces, ahora nos encontramos en esta parte media. ¿Dónde se encuentra el Sol? Esto... Yo supongo que, no sé, Héctor, que les habló del Sol, les explicó un poquito lo que pasaba en su interior. Bueno, pues, eso es lo que pasa normalmente en estas estrellas. En su interior, porque están a muy grandes temperaturas, muy altas temperaturas, se crean reacciones nucleares. El interior, que es de hidrógeno, cuatro moléculas de hidrógeno, se juntan y forman una de helio. Y cuando está ocurriendo eso, emite un poquito de energía. Eso era un poquito de energía. Pero claro, esto pasa miles y millones de veces cada segundo. Y es lo que, por eso, las estrellas están emitiendo. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo va a durar esto? Bueno, pues depende de cuánto, cuánta materiales tenemos para quemar. Pero básicamente, el Sol ahora mismo se encuentra en equilibrio entre la fuerza de la gravedad que todo cuerpo tiene, que está empujando todo el material para colapsar, pero hay una fuerza que empuja hacia el exterior, que es la fuerza de radiación que es por las estrellas nucleares. Entonces estamos en equilibrio, las estrellas se encuentran en equilibrio. radiación hacia afuera y presión hacia adentro. ¿Ustedes quién cree que va a ganar esta guerra? La gravedad va a ganar. Y eso es lo que va a pasar. Las estrellas se encuentran en equilibrio, pero están en equilibrio siempre y cuando tengamos reacciones nucleares para emitir esa radiación hacia afuera. Nuestro Sol estamos, digamos, a mitad de vida. Ya se lo habrá dicho Héctor. O sea, que tranquilos, todavía nos queda tiempo. Esto lleva unos 4.700 millones de años viviendo y todavía nos quedarán otros 5.000 millones de años más. Así que vamos bien. Pero bueno, ¿qué va a pasar cuando se acabe el hidrógeno? Pues lo que vamos a tener es que en el núcleo el hidrógeno se ha convertido en helio. Y a contrario de lo que pasa con las estrellas que son menos masivas, que les comenté que las estrellas menos masivas tienen toda la estrella, todo el material para utilizar y quemar, en las estrellas que son más masivas eso no pasa. Lo que pasa en el núcleo de las estrellas se queda en el núcleo y no intercambian nada. Entonces, lo que nos va a quedar en el Sol cuando termine de quemar el hidrógeno de su núcleo es un núcleo de helio y después unas capas externas de hidrógeno. Se termina de quemar, ya no tenemos radiación, el núcleo de helio pesa más y al no haber tan poco radiación que esté empujando la estrella hacia afuera el núcleo empieza a colapsar. Se contrae. ¿Qué pasa? Que cuando más se contrae la presión aumenta y ustedes saben como su olla es a presión que exacto la temperatura aumenta. De tal manera que las capas que están pegadas a ese núcleo que están muy calientes ya tienen una temperatura suficiente para que empiecen a quemar el hidrógeno en esas capas un poquito más externas. Entonces dice que parece una cebolla, ¿no? La parte externa es hidrógeno, la parte interna de helio y ahora se está quemando en esas capas un poquito más externas hidrógeno a helio otra vez. Y otra cosa que pasa cuando llegamos a este punto es que como en esta capita de cebolla está empezando a haber otra vez reacciones nucleares de hidrógeno a helio empieza a aumentar la temperatura en esta zona de aquí. Y este gas al aumentar, al estar en contacto con esas capas también aumenta de temperatura y el gas cuando empieza a calentarse se expande. Entonces nuestro sol cuando llegue a esta fase que todavía nos queda 5.000 millones de años se va a expandir un montón. Va a crecer 200 veces su tamaño un montón. Pasamos entonces a que el sol llega a su parte de vejez y se convierte en una gigante roja es más caliente está realmente emitiendo un montón pero se convierte en rojo porque aunque es más caliente la superficie es mucho mayor entonces la cantidad de energía que sale por unidad de centímetros cuadrados de la estrella es menor eso es como cuando ustedes cogen la lupa si llega un rayo y llega el sol y pones una lupa de lejos y forma una zona así iluminada es calentito pero nada pero si lo concentras la misma energía en un puntito más concentrado te quemas pues aquí aunque sea más caliente la estrella es mucho más grande entonces es roja porque está emitiendo realmente por unidades de superficie pues menos y esto es lo que es la parte final de nuestro sol el tamaño aquí hay un ejemplo de la diferencia de tamaño este era el sol antes y este es una parte de la estrella gigante roja cuando se cuando se expanda ¿qué nos va a pasar a nosotros? pues aquí se ve el sol aumentando convirtiéndose en gigante roja nosotros estamos aquí dando vueltas no pero seamos francos nos vamos a morir antes que esto ahora la cuestión es aunque estemos achicharrados con anterioridad ¿qué nos va a pasar a la guerra? ¿nos va a vamos a entrar en el sol o vamos a quedar fuera? pues eso no se sabe hay distintas teorías porque sí se acabó la película se acabó entonces como les dije se ha terminado el combustible de la estrella ya no somos capaces de quemar ni las capas esas externas de hidrógeno gana la gravedad se va la presión de la radiación y gana la gravedad lo que pasa es que cuando les estaba explicando antes a ver si llegamos aquí otra cosa que pasa en el tipo de muerte que va a tener el sol es que las capas externas de la estrella están tan externas tan fuera están unidas a la estrella de una forma muy suave la gravedad ahí tan lejos casi no se siente y muchas veces lo que pasa es que esas capas externas se pierden gana la radiación de la estrella la temperatura caliente gana y empuja esas capas hacia afuera entonces realmente al final de la vida de este tipo de estrellas cuando la radiación se termina es que la parte del núcleo la parte interna de la estrella como ya no tiene las fuerzas de radiación que empuja hacia afuera gana y el núcleo va a colapsar pero las capas de estrellas se han perdido en esos momentos de gigante roja lo que queda en el núcleo es lo que llamamos una enana blanca una enana blanca tendrá entre 0,5 la mitad de la masa del sol hasta un máximo de 1,3 veces la masa del sol pero miren en que tamaño en el igual que el tamaño de la tierra eso es super super denso lo único que para el frenado del material debido a la gravedad es lo que se llama la presión por degeneración de electrones y es que ustedes si tienen un átomo el electrón y el núcleo se repelen entonces eso gana al final a la gravedad y ya no puede colapsar más y queda una enana blanca la máxima masa que permite la máxima masa que permite este colapso es 1,3 veces la masa del sol eso lo llamamos la masa de Chandra Sake que fue un investigador indio creo y hizo su trabajo muchos años en Inglaterra y ahí hizo su teoría de cuál sería la masa máxima que podría tener un objeto de estos compactos le dijeron que estaba medio loco que eso era mentira no trabajaba mucho mejor ya bueno no estaban muy de acuerdo se fue a Estados Unidos y al final se detectó una enana blanca y le dieron un premio Nobel y como les dije esto sería lo que queda cuando muere una estrella tipo sol este es el núcleo que nos deja atrás pero como os dije las capas externas han sido expulsadas hacia afuera entonces esto es lo que sería una nebulosa planetaria los astrofísicos somos muy románticos y dejamos los nombres como bautizamos esto pensaban que era el nacimiento donde nacían planetas y no al final esto al contrario es la muerte de una estrella pero seguimos llamándolas nebulosas planetarias son preciosas todo esto son el material que ha expulsado de las capas externas la estrella creo que expulsa pues si teníamos una masa de una vez el sol dos veces o tres veces expulsa como la mitad de su masa es expulsada en esos momentos finales hacia el exterior esto es una nebulosa planetaria y después tenemos otras como estas que son muy bonitas es de nuestro favorito para apuntar con un telescopio las distintas formas dependen es más complicado hay sistemas que se piensan que tienen estas formas que ya no son tan homogéneas porque piensan que son sistemas binarios hay dos estrellas tres y van formando estas formas no es mi campo no lo sé y hay gente que se dedica a estudiarla entonces la vida de nuestro sol en este diagrama HR es que se encuentra aquí estable durante 10.000 millones de años en la vida adulta pero cuando llega ya a sus fases finales cuando se le termina el hidrógeno en el núcleo se convierte en gigante roja son más luminosas pero más frías como habíamos dicho pasa en esta zona el geriátrico del HR y termina con colapsa el núcleo tenemos una nana blanca las capas externas forman las nebulosas planetarias y luego pasan aquí ya son poco luminosas lo que pasa es que son muy calientes todavía tienen un remanente de calor que van enfriándose en miles y miles de años y así irán poco a poco a enfriar entonces todavía a lo mejor están aquí bastante calientes pero se irán enfriando a lo largo de los miles y miles de años esto nada se los dejo ahí ustedes para que lo tengan como apunte pero ahora lo que pasa con las estrellas que son muy masivas y cuando digo muy masivas son más de nueve veces la masa del sol pues es un poco diferente para empezar es que el núcleo se contrae y el núcleo es más grande y se contrae y sí que tiene la temperatura suficiente cuando la presión aumenta cuando está bajo más presión sí que tenemos una temperatura suficiente para que empiece la siguiente reacción nuclear el helio a ver aquí tengo un vídeo al principio pasa lo mismo que en el sol estamos con una estrella que está tenemos igual de calidad que radiación de presión aquí tenemos el hidrógeno que se ha convertido en helio pero esta vez sí que tenemos suficiente temperatura para que se dé la siguiente reacción nuclear de helio a carbono voy a parar el vídeo en este caso cuando son muy masivas el núcleo sí que tiene la suficiente temperatura para que la siguiente reacción nuclear se dé entonces en el núcleo el helio se convierte en carbono luego va a pasar lo mismo que les conté antes cuando se acaba el helio para convertirse en carbono ya no como no hay reacción nuclear no hay presión de radiación hacia afuera la gravedad gana contra el núcleo pero otra vez tenemos suficiente presión la temperatura ha aumentado y se enciende la siguiente fase que entonces se convierte el carbono en neón después en las capas externas va pasando lo mismo como el núcleo está con reacciones nucleares de carbono a neón es súper súper caliente en las capas externas que todavía quedaba un poquito de helio se encienden y como se ha encendido esta capita la siguiente de fuera que quedaba todavía un poquito de hidrógeno se enciende entonces aquí tenemos una cebolla en el núcleo tenemos pues carbono a neón en la siguiente capa helio a carbón hidrógeno a helio y esto va sucediendo sucesivamente se va contrayendo va aumentando la temperatura se enciende la siguiente fase de carbono a neón la siguiente fase de neón a oxígeno además cada una de estas fases cada vez es más rápida además se necesitan más núcleos para convertir el siguiente y oxígeno a silicio y de silicio a hierro y llegamos al hierro pisado porque ya para fusionar hierro no se emiten energía para fusionar hierro se necesita energía exterior entonces aquí se acaba ya no hay generación de energía con el hierro entonces cuando se llega al hierro se termina cuando llegamos a hierro se apaga ya no hay más que quemar no hay más reacciones nucleares la radiación hacia afuera se termina y quien gana es la gravedad pero en este caso es tan 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 denso el material la gravedad es mucho mayor y sí que los electrones se pueden empotrar contra los núcleos ya la presión de gravedad esta vez es mayor que esa presión de degeneración de los electrones que os dije antes es que no hay una fuerza que impide que los electrones se empotren contra el núcleo pero ahora gana la gravedad gana y esos electrones sí se empotran con los núcleos y con los protones que hay en el núcleo se combinan y crean más nucleones y es lo que decimos que es una estrella de neutrones queda tras decir la muerte de las estrellas masivas es muchísimo más espectacular que nuestro querido Sol o las estrellas menos masivas que dejan unas nebulosas planetarias muy bonitas pero cuando estos pasan la contracción de ese núcleo es tan rápido y tan abrupto y tan severo que genera una onda expansiva digamos hacia afuera creando lo que nosotros llamamos las supernovas entonces el núcleo ha colapsado de una forma muy abrupta muy abrupta y muy rápida generando ese núcleo muy muy compacto y las capas externas son expulsadas en esta supernova son muy muy energéticas de tal manera que las podemos detectar aunque estén en la otra mitad del universo y en ese momento es más brillante que todas las estrellas juntas de la galaxia donde se ha estallado esa supernova o sea nosotros las supernovas que detectamos están normalmente en otras galaxias y somos capaces de detectarlas y son igual un día estás apuntando de una galaxia y está ahí y de repente apuntas otra vez y hay un fogonazo y es una supernova lo que deja bueno esto es una una de las supernovas remanente de supernova de las más famosas o más espectaculares que es el remanente de supernova del cangrejo porque está en el cangrejo súper bonita y lo que deja detrás de sí pues también depende un poco de la masa pero muchas de ellas dejan una estrella de neutrones traje de sí una estrella de neutrones tiene la masa del sol contraída en una esfera del tamaño de la maravillosa gomera soy gomera ustedes se imaginan lo que es eso eso es una animalada todo el sol embebido este es el tamaño de la tierra comprada con el sol pues de la tierra la gomera metido ahí eso es súper súper denso para que os hagáis una idea si yo voy a una estrella de neutrones y no me pasa nada cojo una cucharita de café y cojo el material de la superficie de la estrella de neutrones eso pesaría 100 millones de toneladas eso es como un millón de veces una ballena azul otros numeritos si ustedes cogen una estrella de neutrones y dejan caer una pelota a un metro tarda un microsegundo en llegar o con la velocidad que llega a la superficie son 7 millones de 100 mil kilómetros por hora o sea es la velocidad que toma la pelota es una animalada y luego como está empujando tanto la gravedad de una estrella de neutrones la montaña más alta que tendría una estrella de neutrones tendría 5 milímetros de alto o si coges un granito de sal y la llevas a una estrella de neutrones pesaría 14 kilos esas son las estrellas de neutrones pero si lo que muere es una estrella todavía más masiva más de 20 veces la masa del sol lo que deja atrás ya no es una estrella de neutrones lo que deja es un agujero negro y ahí ni la presión de los neutrones es capaz de parar el colapso y lo que pasa es que no lo sabemos es que no sabemos cómo está el material en un agujero negro es que no sabemos lo que pasa ahí un agujero negro no es un sol son 10 veces el sol cojan 10 soles y lo meten en Tenerife eso es un agujero negro y el agujero negro no se dice que tiene la forma de definir un agujero negro es distinto a la de otras estrellas o la estrella de neutrones la estrella de neutrones es muy compacta pero todavía tiene una superficie el agujero negro no hablamos de superficie hablamos de venta o del horizonte de vento de suceso ahora lo explico el evento del horizonte de suceso y eso es así como lo llamamos y ahora lo explico esta fórmula tranquila no pasa nada es lo que se llama la velocidad de escape es que velocidad necesitas tú para salir del 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 campo gravitatorio por ejemplo de la tierra para poder escapar de lo que sientes el campo gravitatorio en el caso de la tierra bueno la fórmula lo único que quería que vos mirasen es que depende de esto es una constante la constante de la gravedad nada es de la masa o sea cuanto más masivo más cuesta escapar y bueno y de la distancia en la que estés si ya estás lejos pues va a costar menos entonces ¿cuál es la velocidad que necesitas para salir del campo gravitatorio de la tierra? pues 11 kilómetros por segundo o 40.000 kilómetros por hora es lo mismo si pasamos las unidades 40.000 kilómetros por hora para escapar del sol si estuviéramos allí pasando una temporada y quisiéramos volver la velocidad que necesitaría nuestro cohete para salir del sol sería 600 kilómetros por segundo o 2.160.000 kilómetros por hora en una estrella de neutrones que en la masa aquí ya ponemos uno esto está mal porque en una estrella de neutrones como os dije no puede tener 1,5 sino 1,3 pero la masa del sol en un radio más pequeño digamos que ya tenemos a lo mejor la misma la misma masa aquí que aquí pero podemos llegar aquí son pues el radio del sol son unos mil kilómetros no sé cuántos miles de kilómetros estaríamos fuera pero aquí podríamos estar a 10 kilómetros de cerca porque como está más contraído la velocidad que necesitaríamos para salir de una estrella de neutrones ya sería 150.000 kilómetros por segundo la mitad de la velocidad de la luz ¿y qué pasa en un agujero negro? en un agujero negro lo que hablamos es a qué distancia ya podrías escaparte o sea te podrías escapar si viajaras a la velocidad de la luz si estás para el cálculo que nos sale es que si tenemos un agujero negro como os dije que son más o menos de 10 veces 10 masas solares un agujero negro estelar después hay supermasivos que ya Cristina os hablará mañana así que no voy a hacer spoiler yo trabajo con esto que son estelares los cuerpos que dejan los cadáveres que dejan nuestras estrellas las estrellas pues si tenemos un agujero negro que tiene 10 veces la masa del sol si viajáramos a la velocidad de la luz a partir de qué radio nos podríamos realmente escapar y lo que nos sale aquí o sea estamos calculando para 10 masas solares a 30 kilómetros si estuviéramos a 20 kilómetros del centro ni la luz puede escapar a 25 tampoco la luz puede escapar a 31 ya la luz se puede ir y eso es lo que se llama un agujero negro es que no puede ni escapar la luz del campo gravitatorio que tiene son negros no emiten no se ve nada entonces ahí está el agujero negro hablamos de horizonte de evento está ahí está ahí y en sí te dice que no no se puede salir qué pasa adentro es que no lo sé no se sabe qué pasa si nuestro sol se convirtiese en un agujero negro no es posible ya lo sabemos pero qué pasa si nuestro sol se convierte en un agujero negro se contrae para que se convierta nuestro sol en un agujero negro tiene que ser una esfera de unos 3 kilómetros me parece qué nos pasaría a nosotros es que no nos pasa nada quitando que nos cagamos de frío o sea que nos morimos de frío porque ya no quito pero es que no pasa nada porque la masa del sol es la misma solamente que está en una esfera de 3 kilómetros la masa esta es la fuerza que sentimos la masa del sol es la misma la masa de la Tierra es la misma y la distancia a la que se encuentra la Tierra es la misma con esto lo que les quería decir es que no que siempre tenemos la imagen de que un agujero negro es como un aspirador ahí que lo enchupa todo de bueno si estás muy cerca sí hombre si te vienes a 100 kilómetros del sol pues ya a lo mejor pero digamos que no cambia nada solamente hay problemas si te acercas mucho estás a distancia y es más yo hice aquí un cálculo a ver si puedo explicarlo bien este es el cálculo que hicimos antes a partir de 30 kilómetros para un agujero negro que tiene 10 veces la masa del sol pues a partir de 30 kilómetros sí que puede escapar la luz ahora la pregunta es a qué distancia estamos nosotros a salvo con nuestro cohete nosotros hoy en día nuestros cohetes van a se los dije a 11 kilómetros por segundo los que lanzamos para la luna etc a qué distancia podemos salir del campo gravitatorio de un agujero negro como este pues lo ponemos calculamos aquí esta es la velocidad que nosotros tenemos de nuestro cohete la masa 10 veces más al sol y la distancia que nos sale son 2 por estos son 20 mil billones de kilómetros no sé 4 veces el tamaño del sistema solar si nos acercamos más que 4 veces el tamaño de nuestro sistema solar nuestro cohete ya nos quedamos en el sistema solar bueno a esa distancia siempre con nuestro cohete porque no somos capaces de ir más rápido que a mayor velocidad ¿me entendieron? pues con eso ya más o menos es lo que les quería explicar de lo que es la vida un cuentito de la evolución estelar pues dependiendo de la masa con la que nacen tiene una vida muy larga y tranquila las enanas rojas hemos visto cómo sería el sol su muerte deja detrás de sí una nana blanca con sus nebulosas planetarias luego las que son más masivas mueren en supernovas supernovas porque se pensaban que así había nacido una estrella nueva porque en el cielo claro lo que les estaba diciendo antes estamos observando los astrónomos y de repente donde no había nada había un fogonazo de luz eso es una estrella nueva no es la muerte de una estrella pero nosotros seguimos llamándolas supernovas y te dejan tras de sí las estrellas de neutrones o los agujeros negros y eso es lo que yo estudio pero yo les acabo de decir las estrellas de neutrones son muy pequeñas son también muy calientes pero son muy 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 pequeñas imagínense pues eso la gomera apuesta a miles y miles de kilómetros muy difícil de detectar y los agujeros negros es que no emiten la luz no puede escapar no refleja no hay emisión de revisión pero eso es lo que yo estudio entonces me preguntaré y entonces ¿cómo los estudias? yo lo que estudio son binarios de rayos X en la que es un sistema binario o sea tengo que estudiar los agujeros negros pero directamente estudiándolos mirándolos a ellos es ver cómo afecta a la materia que tiene alrededor de él cómo afecta su campo gravitatorio a la materia que está alrededor suyo y por ejemplo esto es un ejemplo en las binarias de rayos X es un sistema binario dos tenemos aquí el objeto compacto puede ser la estrella de neutrones o el agujero negro pero tiene una estrella compañera esta estrella compañera las que yo estudio son un tipo solo un poco más pequeña y el campo gravitatorio de la estrella de neutrones o el agujero negro es tan potente que le roba las capas externas de esa estrella que la acompaña se lo roba se lo quita está lo suficientemente cerca para que el campo gravitatorio del agujero negro sea más fuerte que el propio suyo este material no cae directamente plum plum directamente al agujero negro sino por conservación del momento angular se crea este disco de material un disco de adquisición se llama y ahí es cuando hablamos de emisión todos estos bichos emiten o sea hemos pasado emiten una gran cantidad de luz como está cayendo el material en este disco y en este disco a veces cuando se llena de material cuando se llena de un montón de material transferido de la compañera entra tiene unos pepinazos unos super outbursts unos estallidos unas erupciones en las que la luminosidad aumenta unos cuantos ceros o sea estaba emitiendo y de repente le ponemos unos cuantos ceros detrás y eso es lo que aumenta la luminosidad estas son como digamos las partes de la binaria de raíz X como les hemos dicho el objeto compacto un agujero negro estrella de neutrones aquí tenemos este disco de creación que a veces entra en erupción una estrella compañera que es como el sol y a veces tienen estos estos chorros y esto emite en multitud de longitudes de onda o sea la estrella compañera pues visible infrarrojo como todas las estrellas el disco de creación desde fuera está un poco más frío el infrarrojo a medida que vas entrando va aumentando la temperatura porque el material aquí está en rozamiento y aumenta muchísimo la temperatura visible ultravioleta y las partes más internas que están muy calientes en rayos X y por eso se llaman binarias de rayos X rayos X emiten muchos rayos X no hay tantos sistemas por ahí que emiten la cantidad de rayos X que emiten estos sistemas hemos pasado de nuevo agujero negro que no vemos nada a un sistema en la que emiten en todo rayos X ultravioleta los jet en radio por lo tanto los estudiamos con multitud de instrumentos antes escucha no sé le estaba diciendo conay bueno nuestra atmósfera gracias a Dios nos filtra un montón de radiación maligna para nosotros por ejemplo los rayos X no son capaces de llegar a la superficie porque el agua que está en nuestra atmósfera lo filtra a la tierra no llega el visible y el radio entonces tenemos nuestros observatorios con nuestras antenas para detectar las ondas de radio y telescopios como el Trantecán o algunos que vais a ver también en las montañas pero si queremos observar en rayos X o ultravioleta en infrarroja tenemos que lanzar los instrumentos fuera de la atmósfera porque la atmósfera no permite llegar estos datos a superficie yo trabajo en normalmente hice mi tesis y estoy trabajando en estudiar las binarias de rayos X en rayos X y entonces utilizo datos tomados en satélites estos son los satélites que yo uso hay algunos más XMM-Newton Chandra pues Chandra Seca Integral Swift Arefthi cada uno además tiene sus ventajas respecto a otros pues llegan más profundo tienen más detalles en los espectros que vemos etc esto es lo que les estaba diciendo antes entonces utilizamos muchos observatorios los rayos X para rayos X el GranTecán por ejemplo en los observatorios para observar en el óptico en el visible muchos componentes del grupo con el que trabajo estudian estos sistemas en el óptico o en radio y además estudiando en cada longitud de onda utilizando los diferentes instrumentos obtenemos diferente información cada instrumento cada longitud de onda nos da nos revela distintos secretos de estos sistemas por ejemplo este es el remate de supernova que les enseñé antes del cangrejo observado en el visible pero esto es en radio y esto es en rayos X aquí se ven no sé si se ven aquí se ven la estrella de neutrones que hay en el centro y si se observa en rayos X un disco de acreción de material muy bien en el centro en rayos gamma y veis como observando lo mismo en diferentes lojitos de onda tenemos distinta información y esto es realmente lo que yo hago para que se vaya totalmente el romantismo yo me paso todo el día adelante en el ordenador esto es un espectro obtenido con uno de esos satélites que os enseñé que es M.M. Newton y estudio sus componentes espectrales digo ah mira esta parte de aquí es emitido por el disco y después esto es una corona de electrones eso es lo que yo hago y esto es lo que miro todos los días y la evolución que tiene durante estos estallidos etcétera pero está bien te enteras así puesto aquí no está muy entretenido pero es muy bonito hace dos años por ejemplo hubo un estallido un súper estallido de un agujero negro que está durmiendo normalmente está durmiendo y cada 25 años tiene uno de estos estallidos y hace dos años hubo uno y se obtuvo un montón de observaciones con el GTC bueno con GTC y con todos los instrumentos eso fue hay unos telegramas y y alarmas estamos aquí jugando el fútbol y otros así saltaron las alarmas y ale todo el mundo empezó el GTC apuntando los de rayos X también los de rayos gamma eso vamos ni los paparachis apuntan mejor y en este pues se descubrió unos vientos que durante de estos estallidos que nunca se habían observado salió en la prensa y fue un artículo de Nature y estos son para terminar pero no no dije nada a lo mejor me preguntáis esta es una manera de estudiar la era la única forma de estudiar los agujeros negros los agujeros negros pero supongo que ya sabéis que hay otra manera ahora con las ondas gravitatorias habéis escuchado en la prensa supongo yo no sé cómo explicarlo es que es vamos súper importante ahora las ondas gravitatorias en 2015 fueron la primera vez que se detectaron y lo que se ha detectado por ahora son bueno son dos agujeros negros que están rotando muy cerca esta rotación hace que varíe el espacio-tiempo y finalmente colapsan y se forma un agujero negro más masivo y eso es lo que ha estado detectando LIVO que son los instrumentos que están midiendo las ondas gravitatorias dos agujeros negros rotando que se colapsan y convierten en uno más masivo y el último si no es el último súper importante fueron dos estrellas neutrones esta vez y esta se colapsaron se formó algo que no sabemos qué es si es agujero negro al final porque es más masivo sigue siendo una estrella de neutrones y al ser dos estrellas de neutrones también hubo contrapartida óptica esto quiere decir que detectaron las ondas gravitatorias miraron a ver de dónde procedía apuntaron a los telescopios y detectaron un tipo de supernova unos cuantos segundos después diciendo míralo dos estrellas de neutrones que colapsaron pues ya está gracias